Muy buenos días niños, como siempre les saluda su Miss Oleares. El día de hoy haremos una clase bastante interesante ya que aprenderemos acerca de los instrumentos de cuerda. Hay distintos tipos de instrumentos en el mundo. Hay instrumentos de cuerda, instrumentos de viento e instrumentos de percusión. Pero hoy aprenderemos y conoceremos un poco acerca de algunos instrumentos de cuerda. Empezaremos con el violín. El violín es el instrumento más pequeño de la familia de cuerdas frotadas. ¿Qué quiere decir cuerdas frotadas? Bueno, para tocar el violín es necesario un artefacto que se utiliza para frotar las cuerdas y que así se produzca el sonido. Ese artefacto es este que está acá y se llama arco. El arco está compuesto por un palito de madera y tiene unas cuerditas bien delgaditas que se llaman cerdas. Antiguamente las cerdas estaban compuestas o hechas de pelos de cola de caballo. Sí, así se hacían en la antigüedad. Actualmente ahora se hacen de material sintético, ¿ok? Entonces, ¿por qué se llama cuerda frotada? Lo vuelvo a repetir. Es necesario frotar el arco sobre la cuerda para que produzca el sonido de las melodías. Por ejemplo. Bien. Entonces, como hemos estado aprendiendo la canción de la cantuta, escuchemos cómo sonaría tocada en un violín. ¿Qué tal? ¿Te gusta? En el violín se pueden hacer muchas melodías de muchos estilos diferentes. La usan para muchos géneros musicales. Por ejemplo, para tocar un vals e inclusive la utilizan o lo utilizan en música como el rock. Entonces, es un instrumento muy hermoso, utilizado en la música clásica también y con el cual se pueden hacer distintos géneros musicales. Así como el violín, hay otros instrumentos de cuerdas frotadas que son un poco más grandes. Podemos mencionar la viola, que parece un violín, pero su estatura es un poco más alta y su sonido un poco más grueso. Podemos mencionar también el chelo, que parece un violín mucho más grande, como de este tamaño, y se tiene que tocar sentado. Y luego tenemos al padre de todos los instrumentos de cuerdas frotadas, que es el contrabajo. El contrabajo parece un violín enorme, del tamaño de un hombre adulto, y se tiene que tocar de pie para poderse ejecutar, y su sonido es bastante grueso. Ahora, como ya conocimos el violín que pertenece a la familia de cuerdas frotadas, podemos conocer ahora también instrumentos de cuerda pulsada, como la guitarra o como el cuatro. Entonces, empecemos con la guitarra. Aunque yo no soy guitarrista, la traje el día de hoy para mostrártela. ¿Por qué se llama cuerda pulsadas? Porque se pulsa, no se frotan con un arco, sino se manipulan directamente con la mano. Se puede tocar así, con el uso de los dedos para hacer melodías, o se puede tocar así, para hacer acordes, ¿ok? Es decir, para tocar varias notas al mismo tiempo. La canción de la flor de la cantuta también podríamos tocarla aquí de manera pulsada. Por ejemplo... La guitarra es un instrumento hermoso. También se utiliza tanto para la música clásica como para la música popular. Para valses, para boleros, para baladas, para muchos géneros musicales que son muy lindos. Ahora, además de la guitarra, hay muchos otros instrumentos de cuerda pulsada. No los tengo todos, pero el día de hoy tengo el 4. En el caso del 4, este es un instrumento popular de Venezuela. Pero aquí en Perú tiene también unos hermanos muy parecidos que se llaman ukelele. Y en los ukelele hay mucha variedad de ukeleles. Hay unos pequeños y unos así de este tamaño. Y cada uno tiene un sonido distinto y particular. Así como en el caso de la guitarra, en el 4 podríamos tocar de manera pulsada. O podríamos tocar algún acorde. Por ejemplo, cuando hicimos la flor de la cantuta, utilicé el 4 para acompañar la canción. ¿Lo recuerdan? Así. Una flor de la cantuta, en el río se cayó. Un sol se cantó en todo el río, su perfume se llevó. Como hemos visto, hay muchos instrumentos de cuerda. Y hay muchos que inclusive no les he mencionado el día de hoy. Pero con todos ellos podemos hacer melodías hermosas. Espero te hayan gustado estos instrumentos. y disfrutes en casa coloreándolos porque te voy a enviar unos dibujos de cada uno de ellos para que puedas pintarlos en casa. Nos vemos en un siguiente video. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!